Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. El departamento de Arauca se encuentra asumida en el abandono de los gobiernos, tanto nacional como departamental. En total abandono se encuentra la infraestructura donde se construye el centro al menor infractor en el municipio de Arauca. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental de Arauca busca reunión con la Comisión de Paz del Senado y Cámara de Representantes para tratar el alto índice de homicidios que se han presentado en esta región del país. El carro tanque de oxígenos del Llano, hurtado por los disidentes de la FARC el pasado viernes, es una bomba de tiempo, dijo el gobernador de Arauca. El departamento de Arauca ocupa uno de los primeros puestos a nivel nacional en la muerte de cáncer de cuello uterino. La empresa de energía de Arauca, Enelar, inició construcción de la subestación eléctrica de Puerto Nidia. En un basurero satélite se ha convertido la villa olímpica del municipio de Arauca. Y el departamento de Arauca se encuentra sumido en el total abandono tanto de los gobiernos nacional como departamental. Al parecer la contratación de la gobernación de Arauca pasó solamente del apellido Castillo al Alvarado. El departamento de Arauca en los últimos años se encuentra sumida en el abandono del gobierno nacional y departamental. Por la mala planificación de sus gobernantes. Un gobierno departamental que en los últimos meses se ha convertido en el gobierno que más protesta le han hecho los habitantes del departamento de Arauca. Protesta por los docentes por la falta de pago en los días que fueron acordados. Protesta de los indígenas por los incumplimientos. Protesta de los trabajadores de la salud por la falta de recursos. Y ahora se suman los estudiantes de los diferentes colegios del departamento por la falta de transporte y alimentación escolar. Un departamento consumido en la drogadición, prostitución y la delincuencia que abunda en las diferentes vías de la ciudad. Y un gobierno sin mano dura contra estos flagelos. Los programas sociales del gobierno departamental prácticamente desaparecieron. Sin gestora social. Una secretaría de desarrollo social que solo se ha dedicado a la contratación. Y un gerente de la unidad de salud que está como el comercial de la vivienda en el lugar equivocado. Según expertos en la materia, este gobierno ha sido uno de los más nefastos del departamento de Arauca. Porque Arauca pareciera que estuviera navegando como un barco a la deriva sin capitán a bordo que lo maneje. Una contratación que solo cambió de apellidos de la familia Castillo a la familia Alvarado. Que son los que se están llevando la mejor tajada del presupuesto de la gobernación de Arauca. Y en total abandono se encuentra la infraestructura donde se construye el centro de reclusión al menor infractor en el municipio de Arauca. Esta obra quedaría en un nuevo elefante blanco de la administración departamental. A mis espaldas se construye el centro al menor infractor en el municipio de Arauca. Esta obra es por la gobernación del departamento de Arauca. Pero un lío jurídico, porque al parecer apareció un propietario de estos terrenos, tiene paralizada a esta obra. Esta obra, que ha costado mucho dinero, se podría convertir en un elefante más de la administración departamental. En un total abandono se encuentra la construcción que quedó a media del centro de atención especializada al menor infractor del departamento de Arauca. Que se construye detrás de la piscina con olas del municipio de Arauca. El diputado Dumar Abel Sánchez se encuentra preocupado porque esta obra podría convertirse en un elefante blanco más de la administración departamental. La semana pasada pusimos el dedo en la llaga, como se dice popularmente, aprovechando que estaba la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, la doctora Mercedes Rincón. Le pregunté puntualmente qué está pasando, cuál es la ruta a seguir en el caso de esos recursos que la administración anterior invirtió para la construcción del hogar de paso del menor infractor. Una inversión que se hizo en el sector de la piscina con olas y que ahora, entiendo yo, presuntamente le resultó dueño al terreno. El líder político pudo conocer que la administración municipal le certificó al departamento que este terreno era de propiedad del municipio de Arauca, pero ahora enfrenta un lío jurídico. Indagando un poco más, he podido averiguar que el municipio de Arauca, en el periodo anterior, le certificó a la gobernación, en el pasado periodo, que ese lote era propiedad del municipio y por ello la gobernación procedió a hacer las inversiones correspondientes. Sin embargo, lo que hemos podido también saber es que hay un litigio que va bastante avanzado, en el cual creo que ya hay un fallo, no sé, de primera o segunda instancia, en el que se determina que el lote donde se hicieron las inversiones, pues es privado, es un lote que tiene dueño y ahí es donde yo le pregunto a la secretaria de Gobierno qué piensan hacer frente a eso, cómo van a negociar, van a comprar el lote, van a negociar con el dueño del lote, porque la verdad es que ahí hay unos recursos importantes que se invirtieron y además la obra se está necesitando para poner al servicio de la comunidad. Entonces yo sí le hago un llamado a la señora secretaria de Gobierno para que nos explique, para que nos cuente qué está pensando, cómo vamos a obviar esta situación para que pues esta obra, si no se ha terminado, se termine, porque como ustedes pueden ver está llena de maleza y no es justo pues que una obra de estas que se necesita, en la que el gobierno ha invertido una considerable cantidad de dinero, pues la dejemos ahí a la decidia. Yo creo que hay que retomarla, hay que recuperarla y hay que ver de qué manera se pone al servicio de la gente. Esta obra se necesita para los menores de edad y sobre todo que el gobierno departamental ha invertido una gran cantidad de recursos. La verdad es que en este momento no tengo el monto exacto, pero sí sé que es una suma bastante considerable y no es tanto la inversión o la suma, sino el servicio que va a prestar. Ustedes saben que aquí tenemos un grave problema de drogadicción en los barrios, un grave problema con la juventud y que no tenemos a dónde llevar a esos muchachos a que entren en un programa de rehabilitación. Tenemos que sacarlos fuera del departamento y lo ideal es que haya un centro aquí donde podamos tratar a esos muchachos que tienen ese tipo de problemas. Entonces, vamos a seguir indagando con la secretaria de gobierno y a ver de qué manera hacemos equipo entre el gobierno departamental y la asamblea, como siempre, para ayudar a que esta obra finalmente tenga un final feliz. También preocupa que no hay dónde llevar a los menores de edad que están delinquiendo en el departamento de Arauca. Precisamente por eso se hizo ese proyecto, pensando precisamente en esa población que no hay a dónde llevarla, no hay un centro de rehabilitación. Los muchachos, como les dije anteriormente, deben remitirse a otros centros de Casanare, del Meta, de otras partes del país y por ello se hace urgente, se hace necesario que terminemos esa obra para ver de qué manera la ponemos en funcionamiento. Ahora hay que esperar en qué termina esta telenovela jurídica que le apareció propietario de este terreno y que hay un fallo a favor de esta persona. Los menores de edad siguen delinquiendo en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana porque no hay dónde llevarlos debido a que no hay un centro para menores infractores. Mientras tanto, esta obra que lleva varios años se sigue deteriorando, se sigue acabando y sigue abandonada por el gobierno departamental. Este es un informe de su director Carlos Pérez para Noticiero La Lupa Araucana. Y la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental busca reunirse con la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para tratar el alto índice de homicidios que se han presentado este año en el departamento de Arauca. En un 95% de los casos quedan en la impunidad. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental se encuentra preocupada por la ola de asesinatos que se están presentando en los últimos días en el departamento de Arauca. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. Lamentablemente ha venido creciendo el número de asesinatos selectivos en el departamento de Arauca. Ya son 38 las víctimas fatales por estas circunstancias de violencia en la que 32 corresponde a civiles que deben ser objeto de investigación por las autoridades competentes. No pueden quedar en la impunidad que es la constante en el departamento durante largos años de conflicto. La Fiscalía General de la Nación y los órganos de justicia deben adoptar un plan para llegar a la escena del crimen, para llegar a cada uno de los lugares del departamento donde se están produciendo estos hechos y acoplar toda la investigación correspondiente a fin de que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para todas estas víctimas. Para el diputado de Arauca es sorprendente que el departamento de Arauca tenga el 95% de impunidad de los homicidios que se han presentado. Es sorprendente que Arauca tenga un 95% de impunidad frente a todos estos crímenes que ha tenido durante la historia del conflicto y apenas la Fiscalía esté empezando a llegar a cada uno de los municipios. Creo que aquí se amerita de manera urgente una audiencia pública. Vamos a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado, con funcionarios del alto gobierno e incluso la comunidad internacional para que en Arauca se lleve a cabo una audiencia pública de derechos humanos e impunidad. Nosotros no podemos seguir tolerando la inoperancia de la justicia. Tiene que empezarse a fortalecer, a generar todos los instrumentos técnicos, administrativos, presupuestales para que la justicia pueda llegar a todos los lugares del departamento. El miembro de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental indicó que las autoridades cuando se presenta una alteración del orden público solo emiten un comunicado de prensa. Este cuadro de asesinatos selectivos aúna el resto de situaciones de violencia que tiene el departamento de Arauca. No podemos admitir de que cada que ocurra un hecho de alteración del orden público, cada que haya un asesinato o un atentado, baste con sacar un comunicado a la opinión pública que no dice nada, porque lo que quiere la gente es que se conozca la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental inició los trámites para poder realizar este Congreso Internacional. Hemos empezado a hacer las respectivas notificaciones, seguramente haremos los contactos con la Comisión de Cámara y Senado una vez se instale el nuevo Congreso de la República, que ustedes saben será el 20 de julio del presente año, pero estamos ya adelantando, llamando la atención, enviando información para generar las condiciones que nos permita de que Arauca no solo tenga esta audiencia, sino que tenga una reunión de la Comisión de la Verdad, que se instale la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ya la Defensoría del Pueblo nos dijo, son 10 las personas privadas de la libertad o secuestrados en el Departamento de Arauca y con todo este cuadro de violencia se requiere de que las instancias nacionales empiecen a darle el trato que Arauca se merece en esta situación de violencia para que superemos estos saltos índices de impunidad que tenemos. Según un informe, en el Departamento de Arauca se encuentran entre desaparecidos y secuestrados 10 personas. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo. Con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Arauca despierta con el olor a un bendito café. El café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro. Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y el carrotanque de la empresa Oxígenos del Llano robado la semana anterior por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC es una bomba de tiempo, ha advertido el gobernador Ricardo Alvarado. Se investiga si este caso estaría ligado a una extorsión. El pasado viernes un vehículo de la empresa de Oxígenos del Llano fue hurtado por disidencias de la FARC en el sector de la Esmeralda en jurisdicción del municipio de Arauquita. Se investigan si es por extorsión. El día viernes, sábado, un vehículo que iba sobre la Esmeralda, sobre esa zona, con 5.000 litros de oxígeno, fue retenido y se lo quitaron. Ahí tenemos una información importante. El oxígeno es una bomba, es un peligro. Y estamos sabiendo si es un chantaje por no pagar, por pagar, por sí pagar, por no sé dónde, o si es una cosa con otros objetos. Eso es muy grave. Según el gobernador de Arauca, no se sabe qué grupo al margen de la ley tenga el carrotanque. Nosotros simplemente, como siempre, tenemos que decir que no tenemos la seguridad, pero que quien opera en el camino son los que hay. En este momento operan dos grupos. Un grupo que llama el Ejército de Liberación Nacional y otro que llama las disidencias de la FARC, pero no sé, no tenemos la idea. El departamento de Arauca es quien tiene la tasa más alta en alteración del orden público en todo el país. Nosotros somos el primer departamento que tiene la tasa más alta de violencia después del cese bilateral. Aquí hay doble mensaje. El cese bilateral funcionó. Los diálogos funcionaron. Pero cuando rompemos esos diálogos y llegamos a esos acuerdos, se disparó. Y se dispara nuevamente. Volvimos a tener minas. Antipersona. Un soldado en Caranal, en un hecho de quitarle y tratar de desminar. No fue por la mina, sino simplemente pasaron y lo acribillaron, lo mataron. Esto es demencial. Yo, a pesar de que sigo insistiendo que el camino correcto hacia el diálogo es el camino correcto, lo que yo veo es que esto es demencial. Nuestra sociedad está enferma. Nuestra sociedad inclusive la justifica a la gente. Volvieron a chantajear. Volvieron a boletear. Volvieron a citar a muchos de nuestros comerciantes y ganaderos y a mucha gente, inclusive en Venezuela. Están volviendo a citarlos. Yo lo que digo es a la gente, por favor no acudan. Porque eso es muy grave. Están volviendo a caer en lo mismo. Todo el esfuerzo que se hizo, vamos a terminar en una banda de delincuentes que terminan simplemente volviendo a lo mismo. Eso es delincuencia. Para el primer mandatario de los araucanos, lo más grave es que se está presentando nuevamente el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos al margen de la ley. Lo más grave todavía, mucho más grave todavía, es que en medio de las dificultades de nuestro país Venezuela, de nuestro hermano país, terminaron inclusive ofreciéndole dinero a la gente y sabemos que hay reclutamiento de menores y hay reclutamiento de gente del hermano país. De las amenazas contra el alcalde del municipio de Tame no existen. El caso de Tame sabemos que no es así. Sabemos que fue una cosa que se estableció por redes, pero finalmente hemos tratado y tenemos toda la información y hasta ahora lo que sabemos es que no es así. Las catidas no lo tenían ni idea. Según la información de inteligencia del Ejército Nacional en Arauca, es una hipótesis nada más sobre las presuntas amenazas contra el alcalde. Eso fue una hipótesis que surgió de una comunicación y se trabajó esa hipótesis todo el fin de semana, pero en este momento tengo la información de que no es así. En las últimas horas se conoció la incineración de un vehículo en la vía Tame-Arauca en el sector de Betoyes y al parecer sería un grupo de delincuentes por hurtarles el automotor y sus pertenencias. El departamento de Arauca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional con más casos de cáncer de cuello uterino. La Liga de Lucha contra el Cáncer se encuentra en esta región realizando un estudio. En el departamento de Arauca se encuentra una comisión de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer para realizar la investigación durante el año 2018 del cáncer de cuello uterino. Arauca tiene la mayor incidencia de muerte por cáncer de cuello uterino en el país. Realmente no es un taller. Hemos venido a Arauca, la Liga Colombiana contra el Cáncer y la American Cancer Society y el Ministerio de Salud para investigar en el terreno por qué en Arauca, al igual que en el resto del país, la vacunación contra el virus del papiloma humano que causa el cáncer de cuello uterino está en niveles que no son satisfactorios. Eso tiene que tener una explicación. Entonces, escogimos Arauca por varias razones. Una de ellas, porque Arauca tiene la mayor incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino del país. Es un problema de salud pública. Segundo, tenemos la suerte de contar con la colaboración y el entusiasmo del señor gobernador y de todos los secretarios tanto de salud como de educación del departamento y los varios municipios. Y eso, pues obviamente, facilita muchísimo las cosas. La comisión que se encuentra en la capital araucana viene a dialogar con la comunidad de esta región del país y qué piensan sobre las vacunas del papiloma humano. Hemos venido no a hacer un taller y a enseñar, no, hemos venido a Arauca a aprender de la comunidad, a hacerle preguntas a la comunidad para que nos digan qué sienten, qué piensan con respecto a las vacunas y por qué la vacunación se vino a niveles que no son aceptables. Hay que investigar eso. Aquí no venimos a obligar a nadie, sino no, cuéntenos qué piensan y por qué piensan eso, por qué se perdió la confianza en la vacuna, por qué tenemos que hacer algo, por qué es un programa de salud pública para las mujeres, especialmente para las mujeres de Arauca, del país y de todo el mundo. Entonces, hemos escogido Arauca por los motivos anteriormente mencionados y creemos que de aquí van a salir respuestas dinámicas, respuestas muy claras que creo que pueden beneficiar no solamente, vuelvo y repito, a la mujer araucana, sino a todas las mujeres del país y, por qué no, a todas las mujeres del mundo. Para el médico Carlos Castro de la Liga Colombiana Lucha contra el Cáncer, la vacuna es la mejor herramienta para erradicar el cáncer uterino. La vacunación es la mejor herramienta que tenemos hoy en día, comprobado científicamente, para erradicar el cáncer del cuello uterino y otros cánceres porque todo el mundo cree que el VPH, el virus del papiloma solamente causa el cáncer del cuello uterino. No, causa cáncer del pene, cáncer de orofaringe, cáncer del ano. Hay muchos tumores que son causados por este virus y solamente ahorita los estamos reconociendo. Entonces, vamos a vacunar, vamos a tratar de incrementar la población que está siendo vacunada, que es una vacuna que se da hoy en día de manera gratuita, son muy pocos los países del mundo que dan la vacunación gratuita. Colombia es uno de ellos, pero, sin embargo, algo está pasando para que no hayamos logrado vacunar la cantidad de niñas que necesitamos vacunar. Estamos en Arauca para aprender de la comunidad araucana y en lo posible poder trazar unas políticas de salud que beneficien a toda la nación. En el departamento de Arauca se han vacunado unas 25.000 niñas desde que se inició este programa. Desde que se inició el programa se han vacunado por las cifras que nos entregaron hoy aproximadamente unas 25.000 niñas desde que se inició el programa. Pero en los últimos años, a raíz del problema que hubo con la vacunación en un municipio de Bolívar, eso se vino a niveles que, vuelvo y repito, no son aceptables y queremos entender qué pasó para corregir y nuevamente lanzar este programa de vacunación que, vuelvo y repito, va encaminado a evitar 2.000 muertes cada año que ocurren por este cáncer que se llama cáncer inducido por el virus del papiloma, cáncer de cuello uterino. Durante toda la semana estarán en el departamento de Arauca realizando estas campañas. Vamos a estar toda la semana, vamos a hacer reuniones con la comunidad aquí en Arauca, mañana estaremos en Tame y en Saravena, son los tres municipios que se escogieron y venimos, como le digo, asesorados por la Universidad de John Hopkins en los Estados Unidos, por el Ministerio de Salud y obviamente la Liga Colombiana contra el Cáncer que tiene como proyecto y como misión tratar de adelantar las campañas que se demuestran eficaces y que persiguen evitar muertes innecesarias porque una mujer de cáncer de cuello uterino que se muere en el país es una es una es una bofetada que nos están dando porque no debería morirse ninguna mujer ninguna mujer por cáncer de cuello uterino hoy en día en el mundo y en Colombia menos. Así que esto es una una campaña una una cruzada para que en un futuro ojalá antes de una década no tengamos las cifras que tiene hoy en día Arauca y el país en cuanto a cáncer de cuello uterino. Arauca fue escogida porque es el departamento que más muertes presenta por cáncer uterino a nivel nacional. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en noticias La Lupa Araucana. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Cravo Norte Calle 2 Nº 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera 2 Nº 267 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Nº 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Nº 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Nº 2203 Teléfono 889-9030 Sara Vena Sara Vena Calle 20 Nº 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Nº 619 Arauquita Carrera Sexta Nº 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Nº 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro Filbo 2018 del 16 de abril al 2 de mayo La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro Llaneros de Cedro Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias Así estamos humanizando el desarrollo Llaneros de Cedro Y la empresa de energía de Arauca en el área inició la construcción de una subestación eléctrica en Puerto Nidia La obra beneficiará a más de 10.000 usuarios de los municipios de Tami y Fortún Arauca se va a convertir tal vez en un departamento que va a estar cubierto y estabilizado en su energía Gracias a esa construcción de esas subestaciones que hemos venido impulsando Pero hoy particularmente quiero señalar una que está en el corazón de la guerra Que estuvo en otrora en una zona donde estuvo golpeado Vamos a ayudar a estabilizar una zona muy productiva Allá en Puerto Nidia, a esos amigos de Puerto Nidia que además de construirles hoy o dejar ya licitado el puente entre Botalón y Puerto Nidia y de pavimentarle y venirle con pavimentación desde Tamacay Le vamos a entregarle a su estación eléctrica Eso además complementado con 32 kilómetros de extendido de redes entre Tamacay Eso va a beneficiar todas esas zonas Eso es humanizar, eso es pensar en mi pueblo En algún momento lo dije, la única razón de ser de un gobernador es que mientras haya un pobre y haya una necesidad Nosotros tenemos razón de existir A ellos, a mi pueblo, a la ruralidad, le estamos cumpliendo Es gratificante informar a la comunidad de Tamacay y Fortún que ya es un hecho la construcción de la subestación Puerto Nidia Desde el pasado 30 de octubre de 2017, el señor gobernador, a través de la empresa de energía, presentó a Locat Región Llanos este gran proyecto Con presencia del presidente de la república se aprobaron los 13.462 millones de pesos Que beneficiará a 10.500 familias, que garantizará la calidad y confiabilidad de la energía Este proyecto comprende el tendido de 32.6 kilómetros de línea a 34.5 kilovoltios Saliendo desde la subestación del municipio de Tame a la nueva subestación de Puerto Nidia La capacidad instalada en la subestación es de 2 MVA con proyección a 4 MVA Los niveles de tensión son de 34.5 a 13.8 kilovoltios Tiene dos bahías de 34.5 y tres bahías de línea en 13.8 Los usuarios a beneficiar son 10.500 de estos dos municipios Que se le entregarán calidad y confiabilidad de energía A este proyecto se benefician 8 veredas principalmente Vereda Gualanday, Nuevo Horizonte, Puerto Nidia, La Primavera, Matecaña, Moribá, Pavo Real y Pavitas Y es importante decir que también impulsa al sector agroindustrial Uno de los más importantes para el gobierno humanizando el desarrollo Enelar, energía que humaniza el desarrollo Y en un basurero satélite se ha convertido la Villa Olímpica del municipio de Arauca La comunidad vecina de este sector espera que se multen a las personas responsables de arrojar allí las basuras En un basurero satélite se ha convertido la Villa Olímpica del municipio de Arauca Allí es arrojada gran cantidad de basura y animales muertos La verdad es que eso se ha gestionado demasiado Cuando estaba el presidente anterior, Jorge Ortega, luchó mucho para eso No se le dio solución Ahorita que está el señor José Colina como presidente de la Junta Y yo como Edil, eso nos tocará, será que irnos a dormir allá Será la única solución para que puedan tomar cartas en el asunto Porque se le dice a la policía, se le dice a los entes de control Y no toman solución en eso Ni un aviso le colocan ahí Para que se dé cuenta a la gente Que esa es la Villa Olímpica Que hay que mantener eso aseado Nosotros hicimos una jornada de aseo con el presidente de la Junta Y eso no ha valido de nada Entonces no sé qué tendremos que hacer ahí Para que eso le ponga en mano solución a esa cuestión de ese basurero Según la líder comunal Hay personas de los barrios aledaños y de otras partes de la ciudad Que en horas de la noche arrojan las basuras en este sector No, de aquí de la comunidad pues había una persona Que sí estaba arrojando basuras, huesos De que traía de la plaza de mercado Pero gracias a Dios nosotros hablamos con él Y él dejó de botar esos huesos ahí Ahora va y los bota por allá, por detrás del dique Y la gente, eso llega gente ahí de noche Porque prácticamente no es de día Sino que esperan en la noche para venir a botar a basuras Esas mortesinas Esperan venir a 10 horas de la noche Cuando no hay nadie que los esté viendo Los habitantes de los barrios de la Comuna 5 Le hicieron un llamado al alcalde Para que inicie las multas A las personas que arrojan la basura en la Villa Olímpica No, pues yo lo que le hago el llamado al señor alcalde Es que se pongan las pilas en eso Porque hemos luchado nosotros los de aquí en la comunidad Y no ha sido posible Pues que mande a colocar un aviso ahí Para ver si así toman cartas en el asunto Y le ponen orden a semejante basurero Que mantienen ahí en ese atrás del coliseo Según los habitantes del sector Y las personas que transitan por este lugar Los olores no se aguantan Porque allí arrojan los animales muertos Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes A través de nuestras transmisiones en Facebook Live Las noticias también pueden consultarlas en nuestra página www.laluparaucana.com Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!